Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina este espacio. Nos vamos de puente, pero no sin antes dejaros con un nuevo Atando Cabos. Hoy vamos a conocer a Belén Díaz, piragüista luchando por el sueño olímpico. Hablamos con Nacho Campos, patrón del TANIT IV. Vemos a Silvia Mas y Patricia Cantero como amigas y a la vez competidoras de Bárbara Cornudella y Sara López. La Mar de Augusto estamos a bordo del Halloween, un barco de 1926 y nos despedimos descubriendo el deportista favorito de Iago López. A los 15 años fue campeona de España de piragüismo y a los 17 entró a formar parte de la Selección Española de Piragüismo en el proyecto Dama Canoa 2020. Ahora está en camino de conseguir su sueño olímpico. Hablamos de Belén Díaz. Llevo haciendo piragüismo desde los 12 años, van a ser unos 8 años ahora. Belén empezó a palear con 12 años, empezó en la modalidad de kayak, que es en la que practica sentados. Y más adelante decidió pasarse a la modalidad de kayak, que es en la que practica ella. Consiguió entrar en el equipo nacional por los resultados que obtuvo y a partir de ahí ha podido también competir a nivel internacional, representando a nuestro país y está ahí en el objetivo de Tokia, a ver si somos capaces de que pueda clasificarse. Primero empecé a competir aquí en Extremadura y cuando más o menos llegaba a las marcas y eso, empecé a competir a nivel nacional y una vez que estuve en el equipo, hicíamos como los clasificatorios nacionales para competir a las internacionales. Llevo ya varias competiciones internacionales, pero la última, que fue el año pasado, fue una experiencia increíble, nunca había estado en República Checa. Conocía a mucha gente, estaba haciendo lo que me gusta, estábamos haciendo también los 500 metros, que es mi distancia favorita, y la verdad es que acompañó con un gran resultado, que fue quedar octavas en ese campeonato. Mi objetivo y como la mayoría de los deportistas, nuestro gran sueño yo creo que es ir a unos Juegos Olímpicos y nada, se está trabajando y luchando para ver si se consigue, y si no se consigue este año clasificar, pues una internacional me vendría bien. Pues al final lo más gratificante de todo esto es ver que tu trabajo está llevándose a cabo bien y que los niños, que son para los que trabajas al final, consiguen los resultados esperados y ellos también disfrutan de ello. Tanto Belén como muchísimos otros palistas que tienen muchos premios a nivel autonómico y nacionales, yo creo que hemos motivado, con ganas de seguir y se ve que la línea de trabajo es la buena. Pues la verdad es que el hecho de que tengamos el río aquí, a pie del club y de la ciudad, es una gran ventaja, puesto que no perdemos mucho tiempo en el desplazamiento, siempre lo tienes a mano cuando quieras echarte a remar o puedes, incluso a pasear. La verdad es que nos viene muy bien. Hemos hablado a los cuatro vientos con Nacho Campos, patrón del Tanit IV, barco que consiguió proclamarse campeón del mundo en ORC categoría Corinthian, siendo bronce en la clasificación general el año pasado en Croacia. Nos encontramos con Nacho Campos y María José Vilas, patrón y armadora del Tanit IV MediLevel, mejor barco del año. Lo primero de todo, enhorabuena por el premio. Cuéntanos cómo recibís la noticia cuando os dicen que sois los ganadores. No nos lo esperábamos, había pasado ya un año, más de un año que habíamos ganado el Mundial en clase de Corinthian y nos sorprendió que nos hubiesen elegido largo el año y bueno, muy satisfechos porque fue un éxito para nosotros y es un reconocimiento que nos satisface mucho a toda la tripulación, a todo el equipo y a los armadores, por supuesto. 2019 ha sido el año o uno de los años más importantes para el Tanit, un proyecto que empieza como algo amateur, que acaba convirtiéndose en campeón del mundo de ORC clase Corinthian. Te dicen esto por el año 2000 y qué hubieras contestado. Yo me engrupo por el año 2000, empezó el equipo Tanit, yo me engrupo por él en el 2005. Yo llevo 15 años con el equipo y la verdad es que cuando empezamos a dar los primeros bordos pues jamás habíamos ni imaginado haber ido al Mundial y menos haber quedado en el podio, tanto en la general como que quedamos terceros, como en clase de Corinthian, que lo ganamos. Y la verdad es que ha sido un trabajo duro, hemos ido haciendo esfuerzo cada año técnico, poniendo el barco a punto, optimizando lo que hemos podido, modificando lo que se podía para hacer el barco más rápido y luego la tripulación ha hecho un trabajo estupendo. Como bien has dicho, somos amateur, cada uno tiene su trabajo, nadie vive de hacer regatas y nos ha costado bastante esfuerzo llegar hasta aquí. O sea que muy contentos. Actualmente habéis conseguido crear un proyecto deportivo sólido, pero sin olvidar, como comentábamos, las raíces de formar una tripulación con amigos cercanos, familiares. ¿Cómo ha sido un poco la evolución del Tanit desde que empezó? Yo desde que me incorporé en el año 2005 hasta ahora, pues empezamos ya un equipo, bueno, parte del equipo anterior, formaba ya la tripulación Tanit, luego nos incorporamos en el equipo que yo tenía ya en el año 2005 y de ahí se ha ido integrando gente. Todos somos, como de toda la vida, desde que empezamos en Optimus juntos y en distintas clases de vela ligera hasta el crucero. Y nosotros somos todos muy amigos y una familia grande, aunque estamos el equipo de mar, que somos todos íntimos y en tierra, que son las mujeres y los hijos que nos acompañan a todas las regatas. Los armadores siempre están encantados de que vengamos todos rodeados de la familia. Imagino que competir con la familia y amigos cercanos tiene sus ventajas, pero también tendrá algunos inconvenientes, ¿no? Las alegrías son más alegrías, pero luego los enfados también son más enfados. Cuando hay tanta confianza, es bueno, su producción está muy integrada y no hay casi ni que hablar, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene que hacer y en el momento que vas a hacer una maniobra no hay que explicar nada, porque cada uno hace su cometido. Pero también cuando la cosa va mal, pues la confianza es más complicada, ¿no? Como, claro, es difícil de pasar los tragos malos. Que un club gallego como el Monterreal, Club de Yates de Bayona y unas bodegas del norte como Terras Gauda se acuerden de una embarcación alicantina para darle el premio a Mejor Barco, ¿qué os parece? Pues nos ha sorprendido, la verdad es que nos ha parecido un detalle importante que lo agradecemos muchísimo toda la tripulación y todo el equipo TANI, las madrugas y tripulación. Estamos encantados de que hayan contado con el TANI como Mejor Barco del Año. Estamos en un año un poco de emociones encontradas con la cancelación de prácticamente todo el calendario de competición nacional e internacional. Estar hoy aquí, imagino que para vosotros también es un impulso. La verdad es que estamos parados, bueno, estamos en diques secos desde la última regata que hicimos en febrero de este año y desde entonces no hemos vuelto a navegar. Hemos intentado en el mes de junio, pero al final no se suspendió la regata y la vez que vení aquí, aunque no estemos navegando, es una satisfacción ver que se siguen haciendo regatas y que ya nos queda menos a nosotros para poder volver a competir. El equipo de Silvia Mas y Patricia Cantero competían con Bárbara Cornudella y Sara López por representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy sabemos que Silvia y Patricia han conseguido la plaza para vivir este sueño. Así se veían las cuatro como equipo olímpico el año pasado. Amigas pero enemigas, ¿vale? Ya te lo respondo ya. Mi abuelo tenía un velerito que aún tenemos y nos íbamos de vacaciones a las Islas Baleares o por la Costa Brava o donde fuera con toda la familia. Sobre todo somos primas y nosotros la relación que nos creamos nos la creamos de pequeñitas, no ahora. Las cosas que yo odio hacer, como conducir con remolque, hacer caídas o no sé, seguro que hay muchas más cosas, ella lo hace, ¿sabes? Supongo que le debe gustar. Sí que me gusta conducir, pues si alguien duda, pues me pongo yo porque me gusta y porque no sé. ¿Adiós, tí? Siempre tenemos la coña con Patri y con otra gente de la flota, que los tripulantes siempre curran más que los patrones, que después no es verdad, pero bueno, a lo mejor sí. A ella le gusta mucho sentarse a leer. Lo que a mí no me gusta, a ella le gusta y esto es bueno porque nos complementamos bien. Es que no nos enfadamos, si nos enfadáramos tendríamos un problema. O sea, sí que nos hemos enfadado, pues en casa, en el coche, en lo que sea, como todo el mundo, pero así de choque, pues no. Momentos en el agua de partirse la caja y no poder parar, ha habido muchos. Silvia es muy competitiva y igual que Patri y su tripulante son las dos súper competitivas. Creo que esto las une mucho. Tengo muy claro lo que quiero. Yo volví a hacer una campaña porque, o sea, sabía que teníamos posibilidades. Y de hecho yo me propusieron varios proyectos antes de Silvia y decidí no cogerlos porque no quería volver a hacer otra campaña a media. O sea, yo sí hacía otra y lo volví a dejar todo. Era porque sabía que tenía posibilidades no solo de ir al juego, sino de ganar una medalla. Es muy importante también el sentimiento de equipo. Bueno, nosotras hemos vivido el no tener el sentimiento de equipo en la campaña anterior y en esta campaña, por lo que yo creo, muy elevado. Y nos empezamos a conocer bien cuando empezamos a compartir equipo con Gustavo. Nos conocimos porque la Federación Española formó equipo y la verdad es que, bueno, ojalá las hubiera conocido antes. Vendrá toda la lucha, vendrá todo el estrés, digamos, pero es una campaña, por lo menos comparado con la anterior de Río, es una campaña que yo estoy disfrutando mucho. La Olimpiada fue una experiencia súper heavy, de las más heavy que he tenido nunca en mi vida, pero muy intensa, muy intensa. Cuando terminamos dijimos, ya está, ya está, hasta aquí hemos llegado. En el momento en que entrabas en el túnel ya para salir al estadio, que de golpe todo el mundo gritando y ahí como un... Y hasta que sales y ya es bueno. Lo que más haría es disfrutar de verdad de unos juegos. Fue duro. Siempre habiéndonos ir para otro... Hemos llegado a la fin. Es la comuna. Bueno, mi madre, yo hablaba con mi madre media hora cada día, porque me sentía súper sol. Y no tenía Bárbara y Sara, no tenía... Dos semaninas de aquí. Era como... Estaba más gilada de todo el mundo, de la vida en general, de más de otros países y todo. Bárbara y yo somos cuatro años mayores y compartimos pues el Optimis y el 420 con sus hermanos especialmente. ¿Qué es lo que te da suerte? La Virgen. ¿Lo estás grabando? Sí. La Virgen de Carmen. Nosotros, o sea, en toda la familia siempre hemos sido muy creyentes y en caso la Virgen ahí está pues porque siempre te protege de todo, ¿no? Es la de los marineros. Vamos a salir a la mar. Acompaña en las victorias y derrotas. Se nos ha calado como unas cuatro veces el coche, patinaba las ruedas. ¿Qué más ha pasado? O sea que no sé, es muy raro todo. No había ni guías en la estación y entonces ahora yo sola y en la puerta en plan... Hay que compartir una y la otra se queda la otra. Esto. Hemos hecho que eso es peor, yo no sé, ¿no? Yo no sé, siempre soy la pringada, tío, que le tocan... Yo quiero ir con ustedes en furgo y yo nunca más vuelvo a viajar sola. No, quiero una comida sola y una plato. No, sí, aquí hay otro. Porque ni hemos tenido ni el mediodía comida en un plato. Somos dos equipos que estamos compitiendo para ir a Tokio, que es la única plaza que hay. Va a ser complicado. Estamos compartiendo todo ahora mismo y somos amigas. Que habrá un momento que hay que pelearse, pero de momento disfrutamos del camino. Hola, Alita. Somos rivales y estamos compitiendo por un mismo sueño donde solo puede haber una. Entonces hay rivalidad y va a haber rivalidad y cada vez que esté más cerca, más, ¿no? No se puede hacer nada en intimidad. Si yo no soy la mejor en el momento que lo tienen que elegir, prefiero no ir. Porque al fin y al cabo el objetivo también es que España gane una medalla, ¿no? O intentar que España quede lo mejor posible. Luego ya, si es ella o nosotras quien representa, eso ya será quien mejor lo haga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Mar de Augusto hemos estado a bordo del Halloween, un barco de 1926 que poco tiene que ver con los barcos modernos. De pura esencia nos habla Alex Ruiz, su primer oficial de a bordo. Estamos a bordo del Halloween, un barco de época de la categoría Big Boat de aparejo Marconi. Y tengo aquí a mi lado a Alex Ruiz, que es el primer oficial de a bordo. Cuéntanos, ¿cómo es la navegación a bordo de un barco, en este caso, de 1926? Pues las navegaciones, la verdad son muy puras, son barcos muy físicos, piensa que hace 100 años no había electrónica, no había mecanismos automáticos, ni nada de electricidad en los barcos. Y todo esto hace que todo sea manual, nosotros por ejemplo estamos en la categoría Big Boat, es un barco enorme de 25 metros, 32 de palo, las velas todo es enorme, pesado, hay que estar físicamente muy bien, se necesita de mucha gente para hacer maniobras, nada es automático y esto es lo que le diferencia de los barcos más modernos de hoy en día. Claro, ¿cuánta tripulación necesitas para hacer andar este barco? Pues depende del viento, pero acostumbramos a ser unos entre 12 y 16, cuando un barco moderno de estas medidas quizá con 8 o 10 lo podrías llevar fácilmente. Bueno, este desde luego es un barco histórico, cuéntanos cuál es la historia propia del Halloween. Pues este barco en concreto fue diseñado en Escocia por William Five en 26, fue diseñado para ganar la Fastnet a propósito y navegó en el año 28 la Fastnet, ganando en tiempo real y estableciendo el récord que aún es vigente hoy en día, aunque no ganó en tiempo compensado. Nos despedimos hoy con Iago López, Diego Botín y Alejandro Muscat que nos cuentan quién es para ellos su deportista favorito. Volvemos la semana que viene. Yo diría que un deportista que a mí me llama mucho la atención es aquel que es capaz de atarse a cualquier condición o contexto o momento y hacerlo bien. A mí, por ejemplo, me encantan los deportes de agua y todo lo que sea estar rodeado de agua o en el mar, bueno, pues a mí me encanta. Por ejemplo, hay un jago guayano que se llama Kaileni, que es capaz de coger olas de 20 metros, es capaz de hacer foil en cualquier situación, es capaz de surfear con unos girazos. Una persona que a mí es que lo que digamos que me llama la atención lo bien que es capaz de atarse en cualquier tipo de condición y eso yo lo admiro. Yo diría dos, diría Rafa Nadal y Tiger Woods, porque creo que se han sacrificado mucho en sus carreras, han hecho mucho por su deporte y creo que han sido capaces de pasar un bache muy grande ambos en su carrera, que eso creo que les hace salir muy fuertes y son un gran ejemplo para el resto. Así que me ha marcado un mogollón de, sobre todo de pequeño y tal, Michael Jordan, me gusta el básquet y ha sido una referencia y ahora aparte ha salido su documental y tal y ha estado muy interesante. Y para mí, Michael Jordan es un referente como deportista para mí y creo que para muchas veces. Pues un deportista que me gusta mucho sería Marc Márquez. Creo que es increíble todo lo que ha conseguido y cómo se lo trabaja todo. Así que sería un gran referente para mí. Mis dos referentes igual de adolescente, un poco que está relacionado con la vela porque era un equipo gallego que de hecho acaba de pasar justo por detrás nuestra, que eran Fernando Echavar y Anton Paz. Para mí, por ejemplo, fueron uno de los grandes referentes porque fue cuando, como más estaba, como quien dice, mamando este deporte, cuando más estaba viendo que realmente me gustaba, pues ellos venían de ser campeones del mundo, campeones de Europa y llegaron los Juegos de Beijing. Y, pues, fueron campeones olímpicos. Entonces, bueno, sí que igual un poco más en este mundo. Sí que es una de las dos personas que más igual he visualizado o visto como un referente como más palpable o cercano, como quien dice, porque luego he tenido la oportunidad de conocerlos, compartir cosas con ellos y sí que, bueno, se convirtieron en un referente tanto en tierra como en el agua. Rafa Nadal, todos los valores y todo lo que transmite es algo en el que siempre me he sentido identificada y, sobre todo, pues he querido que, si en algún momento la gente me viera de alguna forma, me gustaría que me vieran como Rafa. Y, no sé, además es de casa, entonces me parece una persona muy, muy trabajadora, muy humilde, que para mí es un importantísimo. Y ya te digo que es la persona en la que he encontrado los mejores valores que yo creo, que son para un deportista y para una persona. Tengo a dos personas, una es obviamente lo que te habrán dicho la mitad de las personas con las que has hablado, o si no todas, que es Rafa Nadal. Yo tengo una historia con él muy graciosa, que es a los Juegos de Atenas fuimos juntos, él iba de suplente, los dos teníamos 17 años y nos poníamos en los Juegos, allí en los banquitos a comer pipas, porque éramos los dos de los más pequeños de la expedición española. Entonces, hemos ido cada uno por un lado, cada uno en su carrera y él, pues, ha superado lesiones, ha superado momentos también que, por empezar, tan joven, la motivación no siempre ha sido la misma, entonces a mí me ha pasado lo mismo. Me he visto un poco reflejado él de la superestrella y yo de la deportista normal, ¿no? Entonces, ahora mismo creo que estamos en un momento de nuestra carrera que hay veces que o necesitas una alegría o el cuerpo no tira para adelante, ¿no? Porque tenemos como un plan B o una vida paralela que también es buena, ¿no? Él se ha casado ahora, tiene su familia, tiene su negocio montado y yo me siento un poco identificada en ese aspecto con él, que si el deporte no te da gratificación o no consigues lo que te queda por cumplir, es como que, bueno, tengo mi plan B, entonces estoy tranquila. Y admiro eso de él porque tiene eso, ¿no? Hay otros deportistas que viven solamente enfocados en el deporte y que cuando acaban eso no tienen nada y son gente súper frustrada, entonces me gusta él por eso, no a lo mejor por lo que ha conseguido deportivamente, sino por lo que ha conseguido en global. Salón Náutico Internacional de Barcelona ha patrocinado este espacio.